Si te ríes, tienes el humor bastante roto amigo, quiero que lo sepas Y si es así, oye, tú y yo nos parecemos en eso al menos un poco Si es así, recuerda dejar tu like, oye, ayuda un montón, suscríbete y activa esa campanita Vamos a ver el videito del día de hoy What the fuck? I drink your milkshake Joder, el nivel, el nivel está fuerte No se te entiende nada, brother Eso no debería hacerme reír Eso definitivamente te tiene que dejar muy sorprendido Esto otra vez, güey, que esto es buenísimo ¿Por qué, güey? ¿Qué hijo de puta? Un gato Hola, ah, se parte la mano Este lo vi en TikTok ¿Qué? ¿Qué está haciendo el Michi? Increíble Aquí saltas o algo y se rompió ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no lo entiendo Yo, look at the shit, man What the fuck? No, no Lo mandó la verga Ok, sí, soy Sí, sí Bueno, no, era, más bien Ya no, güey Sí, güey El perro, salta Yo, bueno, me voy a la quinta A ver ¿Qué carajos, güey? ¿Por qué tienes el audio tan saturado? ¡Ay! Qué verga ¿Qué? Este es Jack Este tiene el meow más profundo Es como un meow ¿Por qué? ¿Por qué? No, esto está editado No, no creo que con gato Tengo un meow, güey, así de hardcore No, 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 no Está riendo Está bien, está bien, está riendo No, no puede Mi pobre está roto Ver dos gringos hiciéndose que están Dos personas en la misma habitación al mismo tiempo Bueno, León al mismo tiempo es increíble Este es un español, grande Se le cae la cara ¿Eso es una risa o es un llanto? No stowage Sí, no stowage ¿Qué te está roto? Estoy usando este avocado como un agua como el Amazon used to Ah, ¿quién puede ser? Ok Oh, mierda, ven en Corazón y tanto ruido por aquí en la calle No son parejas, no cosas raras No seas mamón ¿Qué carajos? Parece un truco de GTA San Andreas este ¿Cuánta felicidad? Oh, my God, I need to call the girls Oh, my God What did you get her? A pair of slippers ¿Neta? ¿Neta? Joder Bueno Bueno Tiene todas las medidas de seguridad básicas como Bueno, el casco Faltarán más cosas Pero el casco es muy importante ¿Ya ven? Por eso Aprendan, chavos More than my boy Bro, put that down, bro What's up? My guy, oh my goodness, bro Bro, what do you dick you want? I found this like memory box Cheeeesh What's Welcome back Yeah Here's some keys I think you just put the keys in here See what Me and my It's probably me and my friend Let's see what we said ¿Qué? So Yo soy mi propio enemigo ¿Qué? ¿Qué carajos? Optimus Prime Se parte la madre Literalmente Adiós ¿Cuál es imitao? El sonido le da el toque, güey O sea, si hay que se rey con esto, por favor que lo diga Que ya sea el único Sure Sure, ok, ajá Ah Gato Wow, gato En el VR Puedes hacer esto Pensé que estaba cantando cuando me levanté Pero Estaba roncando Esto es un ronquido ¿Huh? Parece un aldeón de Minecraft, güey Pareció un aldeón de Minecraft, güey No mames Cada vez más agudo Gas Gas I got me some hot water I boiled for like 15 minutes It's so cold out I'm gonna Throw this in the air And evaporate this I wanna I wanna see what this does Shit, it might not work though I don't know Holy shit, it did work too Damn Ah, you fucking motherfucker Ah Bitches ain't shit Oh my god, bro Oh, hell now, man What the fuck What? Oh, Knackens Oh my god How do you call him Knackens? Suzuki immediately gets attacked by a zombie that bites him But luckily, he is wearing 10 Rolex ¿Por qué? No es que Ay, no tengo que preguntar nada, güey No puede ser El humor gringo es muy sorprendente Bueno, que yo sepa El tema este es más gringo que otra cosa ¿Qué onda? El humor está bien This tall-ass niggas Um, for Christmas I got these mood chocolates I'm gonna try the silly one Get out Ok Just get out Guay, si, ya Soy el rey Dios mío Oh no Oh Bonita estrella de amor Ah, sí Y nadie dice nada Lo diría No mames Literalmente Hacia en alta Hacia en alta Nieve Hacia hacer Hacia hacer eso ¿Dónde era? ¿Dónde lo que se llama? Ojo No puede, esto no Es que no puede ser No me lo que es que What the fuck No, güey No, güey No, güey Hue de gringo Epsi Epsi Sí 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 Decidí Decidí A pedir a Grinch Para explicar Esta foto No Oye Grinch Tengo esta foto ¿Puedo explicar esto? ¿Puedo explicar esto? ¿Puedo explicar esto? ¿Puedo explicar esto? ¿Cómo se acuerda? Hmm Bueno, eso es un problema Pero no es mi culpa Dígame, qué chido No es Mark Suena como Mark Player ¿Por qué estás todavía aquí? Creo que sí 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 I did everything I could And you did too Also, why are you still here? Ay, Dios A ver que el lamento de este día me dejó Sal a la verga, güey Qué eficiente, ¿no? No 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 Non No 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 ¿Es neta? O sea, bueno, yo haría algo parecido, seguro Uy, ¿me explotó? Sí, es buena gente Va a explotar, me va a explotar en algún momento En algún momento, exacto, me empezó a explotar No, 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 no No, güey Bueno, bueno, disfrutó ¿Qué quiero que te diga? Joder, pensé, sí, pensé que estaba vacío Tú también pensaste que estaba vacío Cuanta fuerza, ¿no? Cuanta resistencia más que fuerza ¿Qué? Era un... No hay felicidad, güey So I don't have, like, any fidget toys, this is the one I need Oh 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 Stop Oh Oh Hey yo No cap I feel like this egg could probably stick to something Dios Se va a chingar la pantalla del Mitch este paso eh Espero que les haya gustado el video Recuerden dejarles un like El original lo van a tener en la descripción también Por si acaso no se quieren ver Que onda pueden suscribirse a este canal A un poco de Freddy A Freddy Juega Que se yo Subo cosas muy diferentes ahí Ahí pueden revisar los contenidos Si a ustedes les llega a interesar Recuerden que mi Discord está en la descripción De vez en cuando me pongo a grabar memes de Discord Ahí abajito Yo aviso Normalmente aviso No se preocupen Siempre aviso Así que eso Ahí abajo Todo en la descripción Todo lo importante Y a lo mejor en los comentarios Bye bye Me cuidan